Además de la ampliación de esta pista que une directamente el este con el oeste, una de las propuestas del exalcalde de Managua es la construcción de pequeñas vías de acceso para que los conductores no solo opten por transitar en las pistas principales. En este momento solo hay una calle que une Managua de punta a punta que es la carretera norte. De ahí para adelante vos tenés que venirte con una telaraña de camino, calle, etc. A mí me gustaría mucho la idea de conectar los barrios en tramos cortos. O sea, te vas a los Chic, ahí tenés que tapar dos cauces y ya tenés conectado todo el barrio Chic. Creo yo que debería comenzar un poco más hacia el sur. O sea, la carretera más allá, cuando vos venís hacia Managua, tenés que viajar prácticamente hasta Metro Centro para tomar una decisión. A menos que vayas al mercado y te desviagas en el paso de la Centroamérica. Pero si vos querés desviarte hacia el reparto Chic, tenés que llegar hasta después de las colinas para entrar al reparto Chic. Pudiendo haber muchas entraditas pequeñas hacia los diferentes destinos. La modernización en el transporte público es otra de las opciones para disminuir el tráfico en la capital. Abrir la calle para que se llene el carro, está creando otro problema porque esos carros se van a tener que bajar en alguna parte. Y cuando se bajen, ¿por dónde van a coger? Ya de los 10 carriles a una calle de 8 metros. Entonces, me parece a mí que parte del problema de transporte no se va a resolver ampliando las vías, sino metiendo transporte masivo. Transporte que lleve pasajeros en lotes de por lo menos 300 o 400 personas por viaje. O sea, una ciudad de más de un millón de habitantes ya no resuelve su problema con buses. Tienen que resolverlo con un metro o con buses articulados. O sea, vehículos que puedan llevarse 200, 300 pasajeros en cada pasado. Para todo el desarrollo de la ampliación de la pista Juan Pablo II, se ha destinado un préstamo de 105.5 millones de dólares. El BESIE aprobó 105 millones. Recuerden que este básicamente son tres que están participando en su financiamiento. Los 130 y pico que tiene el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, 105 que al final está aprobado por el BESIE y 36 más o menos que está poniendo el gobierno de Nicaragua. La Alcaldía de Managua pretende iniciar con el proyecto de ampliación de esta pista a inicios del año 2018. Melisa Aguilera, NotiVoz.